La Diputación de Córdoba y la Asociación Valor Ecológico, Ecovalia, vuelven a colaborar en la puesta en marcha de la 17ª edición del concurso internacional de aceite de oliva virgen extra ecológico Ecotrama 2018, que tendrá lugar en Baena el próximo sábado 17 de marzo. El delegado de Agricultura y Caminos Rurales de la Diputación, Francisco Ángel Sánchez, ha manifestado que Ecotrama es un referente entre los concursos de aceite ecológico y cada año se van superando. Decir que la Administración en esa labor de promoción y difusión de nuestros productos yo creo que es una buena muestra, un buen ejemplo de lo que se debe de hacer. En este caso, todas las Administraciones aquí representadas apostando por lo nuestro, apostando por la calidad de nuestros productos, creo que es una buena línea de trabajo. Por su parte, el delegado provincial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Francisco Zurera, ha ofrecido datos sobre la producción ecológica en la provincia. Córdoba es líder a nivel nacional. En la campaña 2017-16-17 hubo una producción en Córdoba de 8 millones de kilos, una cuarta parte de lo que hubo a nivel nacional. Andalucía es líder en producción ecológica y el liderazgo supone responsabilidad. Para ello, no solo hay que tener ese número de hectáreas y el número de actividades industriales que lideramos, sino también hay que invertir en promoción. Se han presentado 74 muestras al concurso.